Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. ¿Qué pasó con el caso del huracán? Vamos a decir las cosas sin pelos en la lengua, que es lo que se trata después de haber visto todo este show montado por Censor y alguien tiene que hablar. Claro, bien, todo esto comienza con unos desarrolladores de software que realizan un software básico con el que poder detectar tras haber accedido a una vulnerabilidad de una página que ofrece hacks y que lleva dos años sin ser detectada y que Activision no pudo detectar y envía las pruebas del funcionamiento a varios streamers de todo el mundo. Muchos de estos lo revisan en directo y comprueban y verifican que la información es completamente real y que este programa es completamente operativa. Algunos como estos lo hacen en vídeo. Después esto le llega a Censor, al que supuestamente le dan acceso total a este software para poder ir y destapar a todos los proplayers que juegan Call of Duty Vanguard y el competitivo y la liga de Call of Duty para revisar uno por uno su usidez si en algún momento están utilizando alguna de estas trampas y son unos tramposos. Bien, ya sabéis cómo va todo el resto de esta película dicha por el Censor y demás que consiste básicamente en que el señor Censor lo primero que hace es acusar y funar públicamente y hundir la carrera de varios jugadores del competitivo de Call of Duty enseñando pues todas sus ideas baneadas, etcétera, etcétera, y todo lo que ha pasado con este tema del huracán y todas estas cosas que ha ido mostrando una tras una el señor DOG mostrando las ideas de Activision de estas personas responsables y tal, de cómo funciona el hack y funándoles públicamente empezando por la señorita T, que aquí lo veis enseñando a varios jugadores del top y hundiéndoles sus carreras porque recordemos que todo esto empieza de forma seria. Censor expone, prueba que es real también, lo verifica, lanza la información y a la señorita T es la primera caída y funada públicamente aparte del purgeste, otro tipo llamado Lino Gen que muestra por aquí y todos los que salen por aquí utilizando estas cosas y a esta señorita se la expulsa de su clan de sports de su equipo competitivo y se la hunde la carrera igual que al resto de jugadores involucrados en este tema del hack y todos quedan expuestos y con el culo al aire y él no tiene ningún reparo de hundirles la carrera puesto que tiene estas pruebas sólidas de que estas personas están usando trampas. ¿Dónde llega el problema y por qué todo esto se transforma en un chiste que acaba en una supuesta pedida de matrimonio a Nadia? Nadia a la que toda la comunidad o casi toda la comunidad o al menos los que nos dedicamos a esto sabemos de sobra pues que todos que la chiquilla pues el gusto que tiene es que no le atraen los hombres sino las mujeres por lo tanto esto no tiene ni puto sentido lo que pasó ayer ¿Dónde viene aquí la realidad del problema de todo esto? La realidad del problema de todo esto y de este software tan básico es lo que muchos programadores ya sabían y lo que todos pensamos y es que lo que no puede ser es que te den acceso a algo así y tú esperes cuatro días y lo publicites para llenarte de audiencia y de dinero en tu stream y llevarte mucha publicidad y te esperes cuatro días para hacerlo. Eso delata pues que el señor Censó pues en este caso no tiene ni idea de programación ni de informática ni de nada seguramente los grupos de desarrolladores de esto dijeron oye métete prisa hazlo ya y revisa y expona a toda esta gente pero él decidió esperarse al decidir esperarse suceden dos cosas la primera le das tiempo a los hackers de verdad los dueños del cheto que lleva indetectable durante dos años para revisar toda su página web cambiarla de cabo a rabo mejorar la seguridad de tal manera que este software ya no pueda acceder a su base de datos ni consultar cuáles de sus usuarios están usando trampas activamente en Call of Duty ni sus ideas ni nada es decir bloquearles y dejarles fuera esto es lo primero que pasa ahora ¿qué es lo que ocurre? Censor ya le ha anunciado esto durante todos los días que les va a dejar correr el culo al aire que le va a hundir la carrera a nadie y ahora se encuentra que no puede acceder a las pruebas porque esto no funciona y lo que dice al principio en el vídeo los desarrolladores de este software le dicen vamos a tardar en volver a acceder a los datos en volver a craquear esta web si es que podemos y ahora ¿qué pasa? te quedas con el culo al aire y él empieza a poner tweets como tengo segundos pensamientos sobre estos no sé si es buena idea no sé si merece la pena ¿ahora qué hago? de decir que lo va a hacer en directo revisando uno por uno los 250 nombres de la revisión en directo pasa a un vídeo en YouTube de ahí pasan varias horas y tardan muchas horas y nos encontramos con toda esta pantomima de la supuesta pedida de mano a salvar la cara y luego él para intentar limpiar su imagen diciendo ¿cómo voy a hundirle yo la carrera a alguien? ¿cómo la voy a hundir yo a la chiquilla a la carrera a alguien? pero si ya se la has hundido a la tía a los otros dos streamers pequeños de competitivo así que aquí hay dos cuestiones por medio A ¿de verdad los hackers parchearon su página web impidiéndole acceso hasta el servicio que es lo más probable? B le untaron fueron a por él como él presume de ser un actor de tampoco muy famoso de Hollywood se acaba de comprar una casa y todo el rollo como todo el mundo a lo mejor tiene problemas económicos y que le hayan untado pudiera ser es probable cualquier teoría dado a este punto es válido lo único que está claro es que Censor ha destruido toda su imagen con todo esto porque no puedes decir que no vas a hundirle la carrera a nadie y a nadie que cómo va a hacer eso cuando ya lo has hecho en directo durante varias horas con otros streamers más pequeños exponiéndolos ahí con este programa y te has esperado para anunciarlo lo has utilizado como plataforma de marketing para anunciarte y llevarte la atención mediática de todo el mundo todo el mundo estaba pendiente de él ayer por la noche casi había más viewers en su stream que en la presentación de Modern Warfare 2 en el canal oficial de Glove Duty o sea imagínense la de gente que había una barbaridad y es la única explicación lógica y sentido que tiene de has dado tiempo a los hackers para que hagan esto y demás ahora yo desde mi punto de vista otra cosa tengo que decir para estos diseñadores de software que hicieron este programa si es que de verdad lo hiciste ya hasta algunas personas dudan hasta que fuera real pero bueno estaba probado y demostrado inyectando los hacks y todo yo digo ¿por qué habéis hecho esta estupidez de hacer un programita y demás? bueno lo han hecho así por dos cosas primero porque si tú lo haces de esta forma como habían hecho y tú te pones a jugar con una idea de Warzone sin trampas y te dice que no eres culpable y después como enseñaban ellos en el vídeo te metes con las trampas las inyectas en el juego abriendo juego con los chetos inyectando los chetos dentro del juego y a la siguiente búsqueda te dice detectado estás usando las trampas ya has sido pillado con esta idea esto es una prueba veraz de que el software funciona porque la otra opción que tenían era directamente de coger y publicar toda una lista de nombres pero si tú coges y publicas toda una lista de nombres la gente que va a decir que una lista de nombres la puede escribir cualquiera que una lista la puede hacer cualquier persona que cualquiera puede poner ahí cualquier nombre de cualquier persona y se acabó sin ningún tipo de prueba de que sea real o que funcione por eso lo hicieron de esta forma pero claro que sirva de lección la próxima vez si os contacta alguien que hace esto al momento pero de golpe es más esto me pasa a mí y en vez de ser Samsung contactan con Tyson TV y a mí me llega un software similar y yo lo que hago es no hago stream no digo nada me callo la boca me siento en mi casa me preparo dos litros de café le doy al botón de grabar grabo todo el proceso y me tiro el día entero revisando a todo el mundo y sigo revisando luego me hago el tonto en Twitter y pido nombre a quien queréis que cheque y que la gente me diga más nombres por si me he dejado alguno y sigo chequeando y sigo chequeando y tres días después cuando haya comprobado a 500 personas que haya destapado a 20 o 30 pum lo suelto y te lo voy soltando la serie como en Netflix por fascículos para que los hackers cuando quieran parchearlo y creerse que se sientan seguros yo ya les tengo a todos grabados y así es como se expone algo de verdad no de esta forma que han hecho y claro te quedas con el culo al aire y decides pues salir haciendo una proposición de matrimonio absurda a una persona que no le gustan los hombres y más supuestamente cuando supuestamente tiene novia y no ha dicho nada pues se ha roto con ella o lo que sea y demás y pues acaba montando esta película esta es mi opinión personal o un mi opinión vamos que la han dejado con el culo al aire por esperar y la han dejado sin pruebas y ahora pues se tiene que hacer aquí el tonto para quedar bien y lo único que ha conseguido es quedar mal con toda la comunidad por no hacerlo rápido quedar mal con los pro players por guiar una polémica que te cagas quedar mal con sí mismo y hacer el ridículo con la proposición de matrimonio y que vamos el tío la poca credibilidad que tenía se la ha cargado de golpe por esperar y no hacer las cosas como se tenían que haber hecho esta es mi opinión personal sobre todo el tema defensor y el software del huracán lo vamos a llamar así pues que de momento se queda en stand-by porque me parece a mí que una vez que los hackers ya se han enterado de esto dudo yo mucho que lo consigan volver a hacer así que nada nos vemos en el próximo vídeo y y y y y Gracias por ver el video.